La naturaleza salvaje siempre contiene misterios y peligros. Los animales aquí no pueden evitar aprender a cazar y evitar a los tipos que dan miedo, de lo contrario no sobreviven. Una manada de ciervos que bebían agua tranquilamente junto al lago fue atacada repentinamente por un lopardo. Como estaba planeado durante mucho tiempo, el lopardo fue a la batalla e inmediatamente atrapó un ciervo y lo arrastró a la tierra. El ciervo débil incapaz de resistir a este notorio depredador entonces colapsó rápidamente a pesar de que el lopardo lo tomó como cebo. Ha aparecido un invitado no deseado, una hiena africana. Con la naturaleza de robar la comida de otras especies, esta vez se trataba de robar la comida de los lopardos. Pero chocó con el oponente equivocado y el resultado fue una lesión en un lado de la cara. Una cebra estaba a la vista del rey de las praderas, el león. Con mirar a la presa fue suficiente, el león salió corriendo y la agarró y mordió el cuello de la cebra. En una emboscada repentina, la cebra solo puede gritar de dolor. Al poco tiempo de sufrir los ataques de león, la cebra ya no estaba viva a pesar de la liberación del león. Aunque cuesta mucho arrastrar este delicioso cebo, el león necesita un lugar más seguro para disfrutarlo. Como muchos otros depredadores peligrosos, los lopardos también usan tácticas de emboscada, esperando la oportunidad de atacar. Frente a un jabalí sensible, el lopardo fue lento para atacar, lo que disfocultó la caza. Finalmente atrapó al jabalí, dando el siguiente paso en su plan de caza para matarlo por asfixia. El aferramiento del lopardo a la presa es cada vez más fuerte, esto se ve claramente en el pesado movimiento del jabalí. El jabalí sigue buscando la oportunidad de vivir por sí mismo, trata de luchar para escapar del lopardo. Esto parece hacer que el lopardo esté más interesado en conquistar, ya no se aferra a su presa, sino que toma la iniciativa para atacar. Después de drenar significativamente la fuerza del jabalí, el lopardo atacó con más fiereza. El lopardo mordió con fuerza en el cuello la cabeza del jabalí, los puntos débiles obligaron al jabalí a gritar. Se necesita mucho esfuerzo para capturar este cebo de gran tamaño. La lucha sigue ocurriendo, pero los lopardos se están aprovechando. El búfalo y el león son dos rivales en las praderas de África. Una enorme pieza de presa como un búfalo siempre hace que los leones anhelen, por lo que los leones no temen el peligro de conquistar esta gran presa. Con una velocidad y agilidad insuperables, un ágil león macho salta sobre su lomo y ataca al búfalo salvaje. Nadie puede dudar de la fuerza del león en este momento, con solo un ataque ha derrotado a una gran presa. Nadie puede molestarlo ahora, la lucha ha llegado a su fin cuando el león intenta matar al búfalo. Una enorme manada de búfalos salvajes está sumergida en agua potable, no saben que el peligro está cerca. El cocodrilo es la cara típica del asesino del pantano, suele cazar en emboscada, acercándose lentamente a su presa y atacando rápidamente. La peligrosa insensibilidad del búfalo salvaje es aún más beneficiosa para este feroz cocodrilo. Aprovechando la oportunidad, el cocodrilo subió a la superficie y agarró el búfalo salvaje con dientes extremadamente fuertes. La fuerza del búfalo era demasiado grande y el cocodrilo planeó arrastrarlo hacia el lago, pero fue arrastrado por el búfalo. Al ver que la situación no era buena, el cocodrilo se escapó. El tigre es un símbolo de fuerza e inteligencia. Hay pocos animales que pueden desatar armas mortales, excepto las garres de un tigre. Combinado con el adepto de la caza, el tigre se abalanzó fácilmente sobre un búfalo salvaje. Sus garras agarran con fuerza a su presa y no la sueltan, lo que favorece para realizar mordeduras fatales a su presa. No mucho después, el tigre derrotó al búfalo salvaje y lo dejó ir. Esta será la abundante comida del tigre para hoy. La serpiente mamba negra y el opardo son dos animales que cada vez que se mencionan se genera un miedo en el ambiente. Entonces, si estas dos criaturas fuertes decidieran pelear entre sí, ¿qué pasaría? El opardo se emociona mucho cuando encuentra el escondite de la mamba. No duda en lanzar garras afiladas para atraerlo. Ante esta situación, la serpiente mamba negra también respondió rápidamente con su boca venenosa. Pero para el lopardo es fácil de esquivar, continuamente empuja al oponente y las garras liberadas se vuelven cada vez más fuertes. Sin embargo, la serpiente mamba tiene una velocidad asombrosa, por lo que se desliza fácilmente bajo el desconcierto de los lopardos. Un cachorro de lopardo que emite fuertes respiraciones. Desafortunadamente, cayó en las garras de dos leonas. Aunque el cuerpo es inmaduro, la velocidad y la agilidad de este cachorro siguen siendo asombrosas. ¿Ocurrirán los milagros? Frente a una leona capaz de cazar, el cachorro de lopardo aún no tenía miedo, incluso reaccionaba. Por agresivo que sea, un cachorro no puede escapar de las garras de una leona adulta. Después de luchar durante mucho tiempo, el lopardo se agota gradualmente. Las heridas muestran que su vida está más o menos curada. ¿Pueden las mambas negras tragarse leones? La mamba negra es la serpiente más larga y temida del continente negro de África. El hecho de que las serpientes mamba negra ataquen animales muertos es algo que nunca se ha mencionado. Pero ahora tiene mucha hambre y un león tendido inmóvil es la presa ideal. Después de sondear, esta serpiente mamba le dio un mordisco rápido al león acostado para confirmar que estaba muerto. Sin obstáculos, esta serpiente mamba negra con una longitud promedio de 3 metros procedió a apretar al león y digerirlo gradualmente. La aparición de un tigre con cara hambrienta es un mal presagio para el bosque verde. ¿Qué desafortunado animal es el alimento del tigre hoy? El desafortunado de hoy es el ciervo salvaje. El tigre se abalanzó sobre el ciervo salvaje con un salto aterrador y luego lo derribó. El poder de un estómago vacío hace que esta cacería sea más rápida. La lucha fue muy rápida, con solo unos movimientos ya era una comida deliciosa. Los perros salvajes africanos parecen un poco pequeños, pero no se debe subestimar su rebaño cuando cazan. Mientras toda la manada estaba cazando, descubrieron un búfalo salvaje solitario perdido en la manada. Los perros salvajes africanos comienzan a aplicar técnicas de caza a presas grandes. Se separan para atacar a sus presas desde muchas direcciones con el objetivo de distraer. Ante el continuo ataque de perros salvajes, el búfalo también tuvo una respuesta, pero no fue muy buena. Aprovechando el agotamiento del búfalo salvaje, los abuesos lanzaron ataques más feroces por delante y por detrás. Había un perro salvaje tirando los intestinos de un búfalo salvaje, así que solo cuestión de tiempo antes de que acabe con este cebo gigante.